A todos y a todas, gracias por venir hoy a este sencillo acto con el que comenzamos la conmemoración del 60 aniversario del asesinato, del fusilamiento de nuestro camarada Julián Grimau. Julián Grimau representa la generación de jóvenes, hombres y mujeres que construyeron la república en nuestro país, que lucharon y defendieron la libertad, la democracia y los derechos de la clase trabajadora con todo lo que era necesario, incluso dando su vida. Un hombre, Julián, que se vinculó al Partido Comunista de España porque comprendió que era la fuerza política que estaba defendiendo los intereses de la clase trabajadora y a la vez defendiendo el proyecto de construcción de una sociedad más justa que representaba la República Española. Y en su papel de funcionario público profesional luchó por todo eso y no solamente en esos momentos, sino que posteriormente cuando el fascismo internacional consiguió acabar con la República Española, también se vinculó a la lucha por la democracia, a la resistencia en el exilio, siendo un importante dirigente de nuestro partido, un organizador, motivo por el cual acudió a España en situación de clandestinidad para reorganizar a nuestro partido, para reorganizar la resistencia antifranquista. Como recordamos, Julián fue el último asesinado de la guerra civil, sometido tras su detención a un consejo de guerra, incluso hasta en un momento de régimen autoritario, de dictadura, incluso vulnerando las propias leyes de la dictadura. Julián tenía que haber sido sometido al tribunal de orden público, no a un consejo de guerra, pero no había ninguna duda de que desde el primer momento el franquismo quiso asesinarlo. Recordamos la inmensa campaña de solidaridad que se desarrolló, no solamente en toda Europa, en todo el mundo, importantes protestas en toda Europa, incluso pronunciamientos en ese momento hasta del Vaticano y autoridades, y una actividad de solidaridad que incluso llevó a que artistas como Violeta Parra le recordaran, cantaran por su vida. Eso no fue posible, recordamos que eran unos años en los que nuestro partido ya había empezado la política de reconciliación nacional. El año anterior habían sido las importantes movilizaciones obreras en Asturias, la huelgona, y sin duda alguna la dictadura franquista quiso enviar un claro mensaje a los resistentes antifranquistas, a los resistentes demócratas, al Partido Comunista de España, de que no estaban dispuestos a ceder ni lo más mínimo, ni siquiera en esa política de reconciliación nacional. Hoy Julián es un símbolo de la lucha por la democracia en nuestro país, y no viene mal recordar en estos momentos en los que el fascismo y el franquismo vuelven a resurgir, que soportamos una oposición en estos momentos de la derecha y la ultraderecha, no solamente inspirada por el franquismo, sino incluso claros herederos de muchos de los prevostes que participaron incluso en el crimen de Julián. No viene de más recordar que uno de los fundadores del Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne, era en el momento en el que se realizó el Consejo de Guerra, que condenó a Julián Grimao y que ejecutó a Julián Grimao, era miembro del Consejo de Ministros de Franco y por lo tanto también aprobó, ratificó esa condena a muerte. No podemos más que estar sumamente agradecidos al camarada Julián Grimao por su sacrificio, recordarle y volver a reiterar que permanece en nuestra memoria y que gracias a personas como él, este país disfruta de la democracia, de la libertad y de derechos para todos los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias Julián. Gracias.